RICO NEGRA Con un short y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Sin zapatos, sin camisa Con un short y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Tan fresca que estaba el agua Y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda Un horrible comenzó Ay, maldito bicho Me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas Yo te respondo con gran dolor ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano ¿Qué dónde? Sin zapatos, sin camisa Con un short y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Sin zapatos, sin camisa Con un short y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Tan fresca que estaba el agua Y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda Un horrible comenzó Ay, maldito bicho Ay, maldito bicho Me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntas Yo te respondo con gran dolor ¿Qué dónde estábamos? ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano ¿Qué dónde estábamos? Estábamos matando tábano Que donde estábamos, estábamos matando, estábamos Que donde estábamos, estábamos matando, estábamos Música 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 Cumbia, la candona Música Música